¿Cuántos milagros han sucedido en tu vida? Hay entre los tibetanos un pensamiento interesante que dice, no se necesita una experiencia mística para descubrir las cosas buenas de la vida, solo observa las cosas hermosas y simples que nos rodean, concéntrate en los pequeños milagros de la vida diaria. Pequeños milagros, estamos rodeados de ellos en cada instante de nuestra existencia, sin embargo, como generalmente nos impresionamos solo con lo extraordinario gigantesco, dejamos de estar encantados con los pequeños milagros ordinarios que nos llegan cada mañana. Este es un tema presente en el Salmo 147, este es el segundo de los cinco Salmos de Aleluya que cierran el libro de los Salmos, y precisamente la palabra Aleluya es la que cierra el poema en el versículo 20. Nun ha hecho así con ninguna otra de las naciones y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. La palabra Aleluya es una expresión formada por dos palabras hebreas. La primera palabra es Halal, que significa alabanza. El segundo es Yah, una forma contraída del nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, que comúnmente se traduce como Señor. Así, juntos forman la palabra Aleluya, cuyo significado es una invitación, alabado sea el Señor. Por lo tanto, todo el Salmo 147 es un canto de alabanza a Dios por sus milagros entre el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante es que la mayoría de las razones dadas en el poema son aparentemente simples. El salmista alaba a Dios por la lluvia, por el alimento que brota de la tierra, por los animales, por la fuerza del caballo y el coraje del guerrero, por la cosecha del trigo, por la nieve que cae, por la lana de las ovejas, por el viento que sopla y por el agua que fluye. ¿Perciben? Razones aparentemente tan banales, pero en todas ellas el salmista ve la mano de Dios. Sí, estamos rodeados de pequeños milagros que hacen posible nuestra existencia y también, en cierto modo, el gran Dios se nos revela en los pequeños detalles. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.